un feliz sábado tengan cada uno de ustedes hermanos hemos llegado un sábado más ya se está marchando el mes de febrero ya entraremos si dios lo permite a un mes más en el día de hoy pensando cuando estaba nuestra hermana feliz cuando nosotros estamos aquí al frente pues nosotros estamos mirando todo lo que está pasando allá atrás y en una ocasión este este servidor hizo la comenté desde acá desde el púlpito acerca de el espíritu de profecía o los testimonios y una hermanita que se volvió para atrás y le preguntó a nuestra hermana lis que son los testimonios que son el espíritu de profecía y pues estos estudios acerca del don de profecía pues ya no lo vamos a escuchar en la iglesia nominal en la iglesia nominal ya no los vamos a escuchar porque han desechado esos testimonios y por una de esas razones es que estamos aquí precisamente por el espíritu de la profecía o el don de profecía y nosotros en este sábado santo nos vamos a estudiar que nosotros los adventistas estamos anclados y estamos afianzados en la biblia y sólo la biblia y cómo es que dentro de la biblia y sólo la biblia llegamos al conocimiento de el espíritu de la profecía porque muchos muchas otras organizaciones muchas otras iglesias nos preguntan a nosotros qué es eso del espíritu de profecía o qué es eso del don de profecía por eso en este sábado vamos a estudiar el espíritu de la profecía a la luz de la biblia y sólo la biblia qué les parece si nos ponemos de rodillas para nuevamente pedir la dirección de dios para que nuestros hermanos que nos van a estar acompañando también a través de estos medios de comunicación no abramos la biblia sin antes encomendarnos a el espíritu santo amantísimo dios que tu morada está en las alturas de los cielos una vez más señor mi dios nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra queremos suplicarte que a través de tu espíritu santo nos lleves al conocimiento de la verdad y nos hagas mirar qué es lo que dejaste escrito para nosotros en este tiempo te ruego y te suplico que así como derramaste tu espíritu santo en el aposento alto y colocaste a esos 120 hombres y mujeres que estaban ahí en un mismo pensar en un mismo querer en un mismo sentir aquí en esta humilde iglesia en este humilde templo todos podamos tener esa misma experiencia que solamente se puede dar a través de la tercera persona de la divinidad por eso señor nos levantaremos de nuestras rodillas convencidos de que tú eres el que nos vas a enseñar en este día acompáñanos dirígenos todo esto te lo vamos a pedir en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro señor y divino salvador jesucristo vamos a abrir la palabra de dios en el libro de la segunda carta a timoteo en el capítulo 3 y el versículo 16 segunda de timoteo capítulo 3 y el versículo 16 el que le encuentre le puede dar lectura segunda de timoteo capítulo 3 y el versículo 16 que dice la biblia segunda de timoteo 3 16 bueno en lo que lo buscan yo lo leo entonces segunda de timoteo 3 16 dice la biblia toda escritura es dada por inspiración de quien de dios de dios cuanto de la escritura es inspirada toda toda esa toda incluye los sesenta y seis libros de la biblia cuantos libros dije sesenta y seis libros de la biblia comenzando desde el génesis y finalizando hasta el apocalipsis toda la escritura es dada por inspiración de dios y para que no las dio dios y no las dejó escrita que dice la biblia y es útil para enseñar para reguardir para corregir para destruir injusticia para que el hombre de dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra así que encontramos que la palabra de dios es útil número uno para que enseñar para enseñar número dos para redarguir número tres para corregir número cuatro para instruir y la totalidad de esas cuatro cosas es para que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así que para que nos dio dios las sagradas escrituras para llegar a que a la perfección cristiana y la perfección cristiana la vamos a encontrar a través de la enseñanza a través del redarguimiento es decir redarguir es recordar recordar para corregirnos y para instruir para eso se nos dio la palabra de dios y vuelvo a hacer la pregunta es toda la biblia inspirada o es solamente una parte inspirada toda la biblia inspirada hoy en día ustedes yo no sé si han notado hay algunas biblias que solamente traen el nuevo testamento le han quitado el antiguo testamento entonces el hombre se ha tomado la libertad de decir esto ya no es inspirado esto ya no me sirve solamente me sirve el nuevo testamento así que solamente voy a cargar el nuevo testamento últimamente también el hombre se ha tomado la libertad de lo que dice apocalipsis capítulo 22 vamos a movernos apocalipsis capítulo 22 y el hombre se ha tomado la libertad de hacer lo que el señor mismo profetizó versículos 18 y 19 apocalipsis 22 18 y 19 dice porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a esas cosas Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro encontramos aquí que el hombre le ha metido la mano también a las escrituras algunos han tomado la libertad de añadirle y otros se han tomado la libertad de quitarles y volvíamos al ejemplo de que algunos usan biblias solamente con el nuevo testamento y ya no leen el antiguo testamento cuando nosotros vamos a la biblia vamos a encontrar en el evangelio de Juan capítulo 16 donde la biblia nos dijo Dios es el que ha dado por inspiración las sagradas escrituras pero en realidad también quien está incluido en la redacción de las escrituras Juan capítulo 16 y el versículo 13 a ver quien quiere leerlo Juan 16 13 pero cuando el espíritu de verdad venga él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir quien aparece ahí el espíritu santo y el espíritu santo a donde nos va a llevar a toda verdad es el que nos guía que decía la biblia que quería dios hacer con nosotros nos quería guiar nos quería corregir nos quería hacer redarbuir nos quería enseñar nos quería instruir y quien entra dentro de ese papel de estas instrucciones el espíritu santo el espíritu santo y el espíritu santo está incluido para que el hombre llegue a ser enteramente perfecto para toda buena obra el espíritu santo ahora vamos a mirar nosotros que el espíritu santo va a jugar un papel sumamente importante en las sagradas escrituras porque encontraremos que a través del espíritu santo es que dios quiere perfeccionar también a la iglesia y para perfeccionar a la iglesia dios se ha dignado a darnos lo que se conocen como los dones espirituales vamos a mirar lo que dios nos declaró en el antiguo testamento en el libro de joel 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 ahora capítulo 2 y el versículo 28 joel capítulo 2 y el versículo 28 el que le encuentre le puede dar lectura joel capítulo 2 joel capítulo 2 y el versículo 28 vamos a buscar 28 así es hermano joel 2 28 y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros hijos viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes en afición amén que iba a hacer dios con su pueblo que le iba a dar dios a su pueblo iba a derramar el espíritu santo dice que iba a derramar el espíritu santo sobre toda carne sobre algunos no dice que sobre toda carne y esa sobre toda carne a quienes incluye nuestros hijos a nuestros hijos nuestras hijas nuestros viejos ancianos ancianos nuestros jóvenes así que encontramos que dentro de los dones espirituales no importa la edad no importa que dios lo llame siendo viejo o no importa que dios lo llame siendo un niño porque dice vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos vuestras hijas así que no sabemos solamente dios sabe a qué edad llama a sus siervos ahora esta profecía se cumplió en los tiempos de jesús vamos a leer vamos a leer hechos capítulo 2 y el versículo 17 hechos capítulo 2 y el versículo 17 que dice la biblia hechos 2 17 y será que en los postreros días dice dios derramaré mi espíritu desde toda la carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán con ellos 18 y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán 19 y nosotros y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo amén quien está dando certeza de lo que dios dijo a través del profeta joel el espíritu santo el espíritu santo y a través de quien dios está recalcando lo que le dijo a joel a través de pedro 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 es el que está dando el sermón ahí este sermón vino antes o después del pentecostés vino después del pentecostés es decir estos 120 que estaban en el aposento alto que se les había derramado a ellos el espíritu santo entonces ahora ellos están viviendo lo que dice el versículo 19 y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra dios dios estaba manifestando sus dones espirituales nosotros hemos colocado aquí esta ilustración para que podamos mirar un poquito mejor leímos en segunda de timoteo tres dieciséis que toda la escritura es inspirada por dios no es así desde génesis hasta apocalipsis los sesenta y seis libros pero leímos que el espíritu santo está jugando un papel importante porque es a través del espíritu santo que dios va a dar sus dones espirituales porque es el espíritu santo cuando es derramado que hace que tanto los jóvenes como los niños como los ancianos como las mujeres puedan tener sueños y visiones es a través de el espíritu santo la biblia nos habla del espíritu santo si o no si la biblia nos habla que dios iba a derramar su espíritu santo si o no si muy bien vamos a mirar nosotros ahora en primera de corintios capítulo doce primera de corintios capítulo doce versículo uno primera de corintios doce uno que dice la biblia y en cuando a los dones espirituales no quiero hermanos ignoréis ah cual es el consejo que nos da pablo que no ignoremos que al espíritu santo y que no ignoremos los dones espirituales versículo dos sabéis sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os llevaba a los signos los mudos el tres por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama anatema a jesús y nadie puede llamar a jesús señor sino por el espíritu santo o así que encontramos ahí al espíritu santo y encontramos también los dones espirituales están relacionados no es así y quién es el que hace que hable el espíritu santo ahora mire lo que dice el versículo cuatro a ver quién quiere leerlo ahora bien hay diversidad de dones pero el mismo espíritu es hay un solo don dice la biblia que hay diversidad de dones aquí les puse esta otra ilustración porque a veces nosotros confundimos los dones con los talentos hemos hablado de talentos en la iglesia y hemos hablado también de dones en la iglesia la biblia que nos habla de los dones espirituales dados a través del espíritu santo que este espíritu tiene ciertos canales distintos y definidos a través de los cuales operará ahora miren lo que dice aquí hay una diferencia entre los talentos naturales y los dones sobrenaturales de dios los talentos vienen por medio de los genes de herencia natural esos son los talentos los dones vienen directamente de dios los dones es decir cuántos años tenía moisés cuando fue llamado por dios para ser profeta tenía ochenta años cuarenta en egipto cuarenta en el desierto y ochenta tenía cuando subió al monte así que tenía ochenta años ochenta años tenía cuando fue llamado por dios eso es un don dios le va a dar ahora el don dios le dio el don un talento es aquel niño que viene con los genes de su papá y desde chiquito ya se mira que es talentoso desde chiquito porque trae los genes del papá o de la mamá o de la abuela o de la desabuela lo trae por herencia pero un talento es algo que dios da en el momento que él quiere y cuando él quiere ese es un don les hago la pregunta cuando dios les derramó el espíritu santo a los apóstoles en el pentecostés les dio los dones a los apóstoles y las cosas que ellos empezaron a hacer ahora ellos no las podían hacer antes porque no tenían los dones ahora dios se los dio cuantos años aproximadamente tenía juan como veintiún años como veintiún años tenía juan cuando dios le dio el don cuantos años tenía pedro cuando pedro le dijo mira sabes que aquel limosnero que estaba en la entrada del templo y le dijo le estaba pidiendo una moneda y pedro le dice mira yo no cargo dinero ni traigo plata pero lo único que tengo es lo que te voy a dar en el nombre de jesús levántate toma tu lecho y vete que es eso un don ahorita vamos a mirar cuál era ese don que dios le dio a pedro y encontramos aquí en hechos capítulo 2 también que antes los apóstoles no podían hablar en diferentes idiomas ni las podían entender pero cuando recibieron el espíritu santo ahora que si podían hacer hablar eso es un don dios le da a usted cuando él quiere cuando él quiere ahora ya miramos nosotros aquí que la biblia nos dice hay diversidad de dones hay diversidad de que dijo ahí de ministerios y hay diversidad de operaciones vamos a leerlo dice la biblia en primera de corintios 12 y el versículo 5 y hay diversidad de ministerios pero el mismo señor es y hay diversidad de operaciones pero es el mismo señor dios el que hace todas las cosas en todos versículo 7 pero a cada uno le es dada manifestación del espíritu para provecho así que cuántos canales tiene dios para dar los dones espirituales ahí está diversidad de dones diversidad de ministerios y diversidad de operaciones ahora vamos a leer cuáles son los dones que menciona pablo y que están registrados donde en la palabra de dios ahí están los dones en la biblia tomen nota a ver cuántos leemos dice la biblia a ver quién quiere leer el versículo 8 porque la verdad a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento por el mismo espíritu cuantos dones hay en el versículo 8 2 cuál es el primero sabiduría sabiduría y cuál es el segundo conocimiento conocimiento versículo 9 qué dice la biblia a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu cuantos dones hay ahí dos cuál es el tercero fe y el cuarto sanidades en versículo 10 a ver qué dice la biblia a otro el hacer milagros y a otro profecía a otro discernimiento de espíritu espíritu a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas entonces hay varios dones hay varios no es solamente uno sigamos leyendo versículo 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo en particular a cada uno como él quiere quiere muy bien versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también amén así que aunque todos los dones son diferentes son para un mismo cuerpo ¿cuál es ese cuerpo? vamos a leerlo versículo 14 ¿qué dice la Biblia? porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos versículo 18 mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso versículo 19 y 20 que si todos fueran un solo miembro de donde estaría el cuerpo donde estaría el cuerpo mas ahora son muchos los miembros pero un solo cuerpo amén aunque hay diversidad de dones se necesitan para un solo cuerpo el cuerpo es la iglesia esos los dones se dieron para la iglesia y quien es la iglesia estas paredes no quien es la iglesia nosotros somos la iglesia así que si Dios nos dio estos dones nos los dio a la iglesia así que que es lo que va a existir en la iglesia los dones espirituales estos dones estos dones dones espirituales ahora que mas dio Dios a la iglesia versículo 28 y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles los segundos profetas los terceros maestros luego milagros después dones de sanidades ayudas gobernaciones diversidad diversidad de lenguas 29 son todos apóstoles son todos profetas todos los maestros hacen todos milagros 30 tienen todos dones de santidad todos hablan lenguas interpretan todos 31 procurar pues los dones mejores mas yo os muestro un camino mas excelente asi que de que nos esta hablando ahi de los dones yo aqui humildemente les dice una lista de los dones que aparecen en primera de corintios capítulo 12 y aqui esta la lista que aparece hay don de sabiduria numero uno don de conocimiento don de fe don de sanidades don de realizacion de milagros don de profecia don de discernimiento don de diversos géneros de lenguas don de interpretacion de lenguas don de ser apostol la palabra apostol es mensajero mensajero don de ser maestro don de ayudar a los pobres y enfermos que eso es lo que dice aqui donde leimos en el don de sanidad y el don de gobernar y el don de gobernar o dirigir la iglesia ese es el don de gobernacion a quien le dio todos estos 13 dones a la iglesia a la iglesia a la iglesia con que fin dio dios estos dones a la iglesia en el libro de efesios en el capítulo 4 y el versículo 8 y luego nos brincamos al versículo 12 por cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres hasta ahi y luego el 12 luego el 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo para que se dieron los dones para la edificación del cuerpo de Cristo para perfeccionar y después ¿A quién? a los santos para perfeccionar a los santos así que dios nos dio el don de sabiduría para que? perfeccionar a los santos dios nos dio el don de conocimiento para perfeccionar a los santos para perfeccionar a los santos Dios nos dio el don de sanidades para perfeccionar a los santos. Dios nos dio el don de realización de milagros para perfeccionar a los santos. Y también viene el don que estamos estudiando el día de hoy. ¿Cuál es el número seis? Profecía. ¿Y para qué lo dio Dios? Para perfeccionar. Para perfeccionar a los santos. ¿Se lo dio a la iglesia o no? Sí. ¿Son importantes todos? Sí. Todos. Todos son importantes. ¿Quién los dio? Dios. Dios. Así que los dones espirituales son para perfeccionar a los santos. Pero vamos a mirar para qué más es también. Versículo 13. A ver, ¿quién quiere leerlo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Llegar a un varón es perfecto. Y fíjese, ¿eh? Siga leyendo. Para la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Para qué se nos dieron los dones? Para ser perfectos y de la estatura de Cristo. Para ser perfectos y llegar a la estatura de Cristo. Amén. Para ser perfectos y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué más se nos dieron los dones espirituales? Versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por lo que se nos dieron los dones espirituales. Llevados por lo que quiera de todo viento de doctrina. Lechita y lechita y lechita y lechita. Por lo que se nos dieron los dones espirituales. Así que. Para eso se nos dieron los dones. Tenemos entonces. Ya la respuesta para que se nos dieron los dones. Ahora les hago la pregunta. Hoy. Estamos nosotros estudiando. Este es el que vamos a estudiar. El don de la. Profecía. Viene dentro de los dones espirituales. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Sí. ¿Viene en la Biblia? Sí. ¿Lo enseña en la Biblia? Sí. Entonces. Si lo dice la Biblia. Viene en la Biblia. Y lo enseña en la Biblia. Y si yo lo rechazo. ¿Estoy yo diciendo que soy la Biblia y solo la Biblia? No. Puede ser llevado por vientos de doctrina. Si yo rechazo uno de estos dones. Entonces yo ya no estoy parado sobre lo que se dice la Biblia y solo la Biblia. Y si yo acepto todos los quince dones que leímos. Yo estoy parado en lo que se dice la Biblia y solo la Biblia. Si yo acepto el primer don. El don de sabiduría. Tengo que aceptar el don de profecía. ¿No es así? ¿O es que vamos a hacer como la iglesia católica que aceptó ocho mandamientos y borró dos? Porque eso es lo que está pasando en la iglesia adventista. En la iglesia adventista hoy se ha desechado este don número seis. Ya no se enseña en la iglesia. Ya no se enseña. Ahora vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de el don de profecía. Vamos a buscar Génesis capítulo tres y el versículo nueve para ver cómo se comunicaba Dios con el hombre antes de la caída. Génesis capítulo tres y el versículo nueve. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Qué libro? Génesis capítulo tres y el versículo nueve. Y llamó. Y llamó Jehová a Dios, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo se comunicaba Dios con el hombre antes de que cayera? Directamente, cara a cara, en persona. ¿Necesitaba Adán un profeta o el don de profecía? No. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios hablaba directamente. Ahora vamos a buscar Hebreos capítulo uno. Hebreos capítulo uno, versículo uno y dos. Para ver ahora cómo se comunica Dios con el hombre después de la caída. Capítulo uno. Dios, habiendo hablado. Capítulo uno. Capítulo uno, ¿qué? Hebreos uno, uno y dos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Así que, después de la caída, ahora, ¿qué utilizó Dios para comunicarse con el hombre? A su hijo. ¿Qué dice la Biblia? Nos ha hablado por su hijo. Dice, y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los... Profetas. Profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por su hijo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo hablaba Dios? ¿Por medio de quién? Profetas. Por los profetas. Y en la era cristiana, ¿por medio de quién? Por Cristo. Por medio de Cristo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ¿por medio de quién? ¿De cuánto? De su mensajero. Por la iglesia, a través de sus dones espirituales. Así que, estamos mirando que la Biblia dice que antes no había necesidad de este don. Ni había necesidad de ninguno de estos dones antes de la caída. Después de la caída, Dios tiene que dar los dones espirituales. Y dentro de ellos viene el don de profecía. Vamos a buscar números capítulo 12. Para mirar, ¿cómo es que se revela el Señor a quienes tienen el don profético? ¿Cómo es que se revela Dios a quienes tienen el don profético? Números capítulo 12, versículo 6. A ver, ¿qué dice la Biblia? Números 12, 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiera profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Oh, ¿cómo se iba a manifestar Dios cuando él hablara? ¿A los que tenían el don profético? En visiones y sueños. En visiones y sueños. Así que, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? A través de sueños y visiones. Ahí mismo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a buscar ahora Deuteronomio 13. Versículo del 1 al versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños. 13, 1. Y te dieres señal o prodigio. Hasta ahí, por el momento, hermano. ¿En medio de dónde se iba a levantar el profeta? En medio de ti. Oh, en medio de ti, en medio del pueblo. En medio del pueblo. ¿Dónde se levantó Moisés? En medio del pueblo. Ahora, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Dice, cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y firmamos. Versículo 3. No darás oído las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, por lo que Jehová, vuestro Dios, los prueba, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué nos está haciendo Dios ahí, en Deuteronomio 13? Nos está dando una advertencia, ¿no es así? Nos está advirtiendo, ¿contra quiénes? Contra los falsos profetas. ¿Y de entre dónde se iban a levantar estos falsos profetas? De entre el pueblo también. Así como dentro del pueblo se iban a levantar los profetas de Dios, también dentro del pueblo se iban a levantar los falsos profetas. ¿Y qué decía Dios que se iban a hacer con esos profetas? Versículo 5. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto habló para alejaros de Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué tenía que hacerse con el falso profeta? Matarlo. Ahora, la Biblia nos dijo que el don de profecía se dio, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Efesios 4. ¿Para qué se dio? Para dar vuelta. No, esa es la Biblia. Para la perfección de los santos. ¿Para qué más se dio en los dones espirituales, incluyendo el don de profecía? Para la perfección de los santos, para llegar a ser perfectos, para llegar a la plenitud de Cristo, para no ser niños fluctuantes, para no ser llevados de todo viento de doctrina. Así que, un falso profeta puede venir y llevarlo por todo viento de doctrina. Un falso profeta puede venir y llevarlo a que usted no puede alcanzar la perfección en Cristo. Un falso profeta puede venir y decirle, no se puede guardar la ley de Dios. Todo viento de doctrina. Y contra eso nos está advirtiendo Dios a través de Moisés. El Señor Jesús lo dijo en estas palabras. Vamos a buscar Mateo 24, 24. El Señor Jesús está repitiendo las mismas palabras que le mostró a Moisés antes de ser encarnado. Mateo 24, 24. ¿Qué dice la Biblia? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los santos. ¿De qué nos advirtió ahora Cristo en el Nuevo Testamento? Falsos profetas. De falsos cristos y falsos profetas. ¿No es así? ¿Qué iban a hacer estos falsos cristos y estos falsos profetas? ¿Iban a engañar? ¿A través de qué? De señales y prodigios. Les hago la pregunta. ¿Qué son señales y prodigios? ¿Qué es un prodigio? Algo que dicen que va a ocurrir, pero que no ocurre. Algo que viene, pero que no pasa. Son como esas predicciones que se levantan a decir. En el dos mil veintisiete, viene Cristo. O en el dos mil diecisiete, se va a poner la ley dominical. Dije dos mil diecisiete porque por ahí anduvo un predicador muy conocido, que todo el adventismo lo conoce, que decía que en el dos mil diecisiete se iba a poner la ley dominical. Y no llegó. Algunos dicen que a veces yo no más hablo por hablar. Pero hay un video que se llama a las puertas. De David Gay. Vayan a mirarlo y miren como él pone fechas para la ley dominical y la venida de Jesús. Y desengañense por ustedes mismos. Esos son predicciones, son prodigios. Ellos dicen esto va a ocurrir en tal fecha. Y no ocurre. Pues la Biblia dice que se iban a levantar de entre medio de quién? De los de allá afuera? De nosotros. No, de entre nosotros se van a levantar. Dentro del mismo pueblo. Y el Señor ya no los advirtió. En otras palabras, él también nos dijo, ahí en Mateo veinticuatro, versículo cuatro. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Ah, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Que miremos. Que miremos. ¿Saben qué otra palabra se puede utilizar para mirar? Vamos a leerlo en primera de Juan. Capítulo cuatro y el versículo uno. Primera de Juan cuatro uno. Primera de Juan cuatro uno. ¿Qué dice la Biblia? Cuatro uno. Y cuando el Señor entendió que los... Primera de Juan cuatro uno. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ah, otra palabra para mirar, ¿qué sería? Estar atento. Estar atento o probar. Próbalo. Prueba todo lo que él te está diciendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿No es así? Han venido en carne. Fíjense. Así que si ya le falló a una fecha, y pone otra fecha, y le vuelve a fallar, y pone otra fecha, y le vuelve a fallar, vamos a seguir creyendo en él. Falso profeta. Es un falso. Es un falso. Pero la gente no prueba ya. Ni investiga. Ni investiga. Ni estudia. Siguen. Oh, es que él es un siervo de Dios, dice la gente. Lo tomo como cierto. Ahora. Vamos a movernos a Mateo capítulo siete. Para distinguir a un falso de un verdadero. Mateo siete, versículo dieciséis. Mateo capítulo siete, versículo dieciséis. A ver qué dice la Biblia. Por sus frutos, lo conoceréis. Se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Diecisiete. Así todo buen árbol da buen frutos. Más el árbol malo da malos frutos. Dieciocho. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. Diecinueve. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Veinte. Así que por sus frutos, los conoceréis. ¿Cómo sabremos distinguir entre uno falso de un verdadero? Por sus frutos. Por sus frutos. Les hago la pregunta. Nuevamente. Estos dones, ¿para qué se dieron? Uno. Para perfeccionar a los santos. Dos. Para perfección del hombre. Tres. Para llegar a la plenitud de Cristo. Cuatro. Para que no seamos niños frutuantes. Cinco. ¿Para qué más? Para que no andemos por todo viento de doctrina. Y les hago la pregunta. ¿Y qué tal si mi profeta me está llevando por todo viento de doctrina? ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿No dice así la Biblia? ¿Sí? Sí, porque a veces nosotros nomás decimos. Oh, pero se mira tan bueno. Habla muy bien. ¿Pero qué está enseñando? ¿Qué está predicando? ¿Qué está obrando? Porque para eso se nos dieron los dones. Y aquí estamos mirando en la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta. Vamos a movernos al libro de Isaías capítulo ocho, versículo muy conocido. Isaías capítulo ocho, versículo veinte. ¿Para qué miremos? A la ley. ¿De acuerdo a qué tiene que hablar el profeta? A la ley. ¿Qué dice la Biblia, hermano? A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Conforme a qué tiene que hablar el profeta? A la ley. ¿Y qué más? El testimonio. Y al testimonio. El testimonio es otra palabrita que ahorita vamos a mirar que se le da también al don de profecía. El testimonio de Jesús. Es otro nombre para el don de profecía. Así que cuando venga un tal profeta que se levante y si no habla de acuerdo al profeta anterior, ¿será un profeta verdadero? No, 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 tiene que hablar como hablaron los demás profetas. Ahora, vamos a movernos, aquí están las preguntas que hemos contestado hoy. Y vamos a ver ahora en Números capítulo 24, Números capítulo 24, versículo 4, para ver cuál es la condición de un verdadero profeta en visión. Números capítulo 24, versículo 4 y luego nos brincamos al 16. Dijo el que oyó las palabras de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, cayendo en éxtasis, pero con sus ojos abiertos. Y nos vamos a 24. Luego nos brincamos al 16. Dijo el que oyó las palabras de Dios y entendió el conocimiento del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, cayendo en éxtasis otra vez. Pero con sus ojos abiertos. Así que, ¿cuál es la condición de un verdadero profeta cuando está en visión? Cuando está en éxtasis. ¿Y cómo está? Cuando está en visión, ¿cómo está? Está en éxtasis. ¿Cómo tiene sus ojos? Abiertos. No abiertos. No abiertos. Está así, miren, se queda así. Con los ojos abiertos. Recibiendo la visión del Altísimo. Es lo que dice la Biblia. Y cuando él está en éxtasis, que está mirando la visión, que está escuchando él. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 16, ¿qué decía? Y dijo, el que oyó las palabras de Dios. ¿Qué está? Cuando está en éxtasis, ¿qué está escuchando él? La palabra. La palabra de Dios. ¿Y qué más se está haciendo? Y entendió el conocimiento del Altísimo. Así que, ¿qué está entendiendo él a través de esa visión? Conocimiento de lo que Dios le está mostrando. Vamos a buscar Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Versículos del 8 al 11. A ver, ¿quién quiere leerlo? Daniel, ¿qué? Daniel, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice, de 10, 8 y 11, ¿verdad? Del 8 al 11. Díselo 10, 8 al 11. Quedé, pues, yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, 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 mi fuerza se me cambió en debilidad, sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de su palabra, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y levantaré sobre tus pies, porque a ti te he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. De acuerdo al versículo 8, ¿qué le ocurre a la persona? Pierde las fuerzas, se queda sin fuerzas, se pone débil, débil. En ocasiones, caen de rodillas, y están recibiendo la visión. Están escuchando la voz de Dios, y están mirando lo que Dios les está mostrando. Versículo 16. Masé aquí, masé aquí, como una semejanza de hijos de hombres, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. 17. ¿Cómo pues podía el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento. O sea, estaba casi muerto. Casi muerto estaba. Aliento. Cuando terminaba la visión, quedaba bien débil, se desguanzaba. Como que se desvanece, por la falta de la fuerza. Ahora, vamos a buscar en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hablaban antes los profetas? Siendo guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y los del Nuevo Testamento, ¿cómo van a hablar? Por el Espíritu Santo. Siendo guiados también por el Espíritu Santo. Vamos a buscar en Daniel, capítulo 7, versículo 1. Daniel 7, 1. ¿Cómo se comunicaron al pueblo lo que les fue revelado por Dios a los profetas? ¿Cómo es que estos profetas le comunicaban al pueblo sus sueños y visiones? En el primer año de Bensasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. ¿Cómo comunicaban los profetas en la antigüedad lo que Dios les mostraba? ¿En visión o en sueño? No. Esa sería la pregunta. ¿Cómo Dios se comunicaba con el profeta? A través de sueños y visiones. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo el profeta comunicaba al pueblo de Dios lo que Dios le revelaba? Escribía. ¿Qué dice la Biblia? Le hablaba. Le hablaba. Escribía. ¿Y qué más? Le hablaba. Le hablaba. Le hablaba. Y lo relataba. Le hablaba. Escribía. Y lo relataba. Y lo relataba. Escribía y lo relataba. Es decir, Dios le daba la visión al profeta. El profeta se quedaba en éxtasis. En algunas ocasiones caía de rodillas. Se quedaba sin fuerzas. Pero una vez que terminaba la visión o que terminaba el sueño, ¿qué hacía el profeta? Lo escribía. Lo escribía. Y una vez que lo escribía, ¿qué más hacía? Ahora lo relataba. Le daba la interpretación a la visión y al sueño. Vamos a buscar aquí mismo, en Daniel, capítulo 9, Daniel, capítulo 9, versículo 2. A ver qué dice la Biblia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Quién hacía lo mismo que hizo Daniel? ¿Quién hacía lo mismo que hacía Daniel? Jeremías. Jeremías hacía lo mismo. ¿Qué hizo Daniel con lo que escribió y relató Jeremías? De las 70 semanas. Fue a leer lo que Jeremías había relatado y Jeremías había escrito. ¿No es así? Sí. Cuando Daniel estaba en Babilonia, Daniel dijo, el profeta Jeremías habló de un periodo de esclavitud en Babilonia, 70, lo que dice aquí, 70 años. Así que, yo escuché que una vez Jeremías relató que íbamos a estar cautivos en Babilonia 70 años. Voy a ir a los escritos de Jeremías para cerciorarme lo que está por cumplirse. Así que Jeremías también escribía y relataba. Por eso es que nosotros tenemos un libro que se llama el libro del profeta Jeremías. Porque Jeremías lo escribió. Vamos a buscar Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículo 60. Jeremías capítulo 51 y el versículo 60. 60. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Jeremías capítulo 51, versículo 60 y 61. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegaras a Babilonia y vieres y le vieres todas estas cosas. Ah, así que ¿qué hacía Jeremías? Decía antes. Él también daba prodigios, ¿no es así? Sí, era un prodigio. Y se cumplía lo que dijo el profeta Jeremías. Se cumplió. Y esos prodigios los escribió y los relató. Así que el profeta escribe y relata. Profeta escribe y relata. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con los escritos de los profetas? Vamos a buscar Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con los escritos de los profetas? Donde no hay visión, el pueblo perece. Más el que guarda la ley es bien aventurado. Donde no hay visión, donde no hay profeta, ¿qué le ocurre al pueblo? Perece, perece el pueblo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? Que el pueblo perezca. Así que ¿a quién va a atacar Satanás? Al pueblo. Al profeta. Para que el pueblo no lea los escritos de los profetas. Para que no hable de profecía. Para que no se descubra la profecía. Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 9. A ver, ¿quién quiere leerlo? Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿quién quiere leerlo? Lamentaciones. Capítulo 2, versículo 9. Dice así. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Qué le ocurrió ahí a estos profetas? ¿Tenían visión? No hallaron visión. No hallaron visión, dice. Y donde no hay visión, ¿qué ocurre? No hay prosperidad. El pueblo perece. Vamos a buscar en el libro de jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia habla tanto de los profetas? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia habla de este don de profecía en el Antiguo Testamento? Jueces 4. Jueces, capítulo 4 y versículo 4 y 5. Entonces, Josué llamó a los doce hombres, los cuales él había preparado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo a Josué, pasos. Jueces 4. Jueces 4. ¿Jueces 4.4? Jueces. 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 ¿Jueces 5.4? Jueces 5.4. Y ella se sentaba bajo la palmera de Débora. Entre Ramá y Betel. En el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Les hago la pregunta. ¿Puede una mujer ser profeta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y puede una mujer gobernar a un pueblo? ¿Qué dice la Biblia? Pero saben que hoy en día muchos dicen que no. Que una mujer no puede ser profeta. Y que tampoco puede gobernar a un pueblo a través del don de profecía. Cuando hablamos de gobernar es en base al don de dirigir a un pueblo, de aconsejar a un pueblo, de instruir a un pueblo. En ese sentido de gobernar. Y en el Antiguo Testamento llegó un periodo donde hubo una mujer que dirigía a un pueblo. ¿Venían a consultarle a ella o no? ¿Venían a consultar a la profeta? ¿Sí? Ahora, ya nosotros miramos aquí. Estas son las preguntas que acabamos de contestar. Todo en base a la Biblia. Del don de profecía. La Biblia nos dice, ahorita vamos a regresar a estas otras preguntas. Que Dios levantó también para dirigir a un pueblo, así como Débora, a Moisés. Y Dios le dio a Moisés el don de ser profeta, el don de profecía. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. 80 años. Les hago la pregunta. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés, ¿le creeríamos a Moisés? ¿Quién llamó a Moisés? ¿Dónde lo llamó? En la zarza. En la zarza. Les hago la pregunta. ¿Ahí estuvo Arón? No. No estuvo en el momento de la zarza, no. ¿Y su madre? Tampoco. Tampoco. ¿Su hermana? ¿Su hermana? Tampoco. ¿Su esposa? Tampoco. Y entonces, ¿dónde están los testigos, pues? ¿Cómo le íbamos a creer a Moisés? Que estuviéramos viviendo en el tiempo de Moisés. Porque Moisés llegó al pueblo de Israel y dijo, Dios se me apareció en la zarza ardiente. Y Moisés le hizo una pregunta a Dios. Le dijo, y cuando yo me presente delante de él, ¿qué les voy a decir? Diles, yo te ha enviado. ¿Y con eso nomás, señor? El señor le dice, mira, te voy a dar tres señales. La primera, con este bastón, lo vas a aventar y se va a convertir en serpiente. Dos. Si no te creen con esa señal, metes tu mano. Y cuando la saques, va a tener lepra. Y luego, nuevamente, vas a meter tu mano. Y cuando la saques, va a estar limpia. Y si no te creen con eso, Moisés, vas a agarrar agua del río Nilo, en un cántaro, y cuando la vas a tirar en la tierra, y cuando esté cayendo sobre la tierra, esa agua se va a convertir en sangre. Esas tres señales, esos tres prodigios, le vas a mostrar al pueblo, para que le digan que yo soy el que te ha enviado. Y Moisés va y le dice, el señor me ha enviado. No me creyó. Muchos creyeron. ¿Otros? No creyeron. Pero nadie estuvo cuando Dios llamó a Moisés. No hubo testigos. Solamente Moisés y Dios. Dios y Moisés. Nada más. Ahora, ¿qué hace Moisés? Moisés, nos ha dejado el registro en el libro de Éxodo. Moisés escribió. ¿Y cómo sabe que Moisés no le añadió algo ahí? ¿Cómo sabe? Porque Moisés está escribiendo lo que él miró, lo que él pasó, lo que él presenció. ¿Y cómo le crea a Moisés? Nadie lo vio. Nadie estuvo ahí con él. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pues Moisés lo llamó Dios para dirigir a un pueblo. ¿Saben ustedes que antes en la antigüedad nosotros como adventistas del séptimo día teníamos hombres que defendían ese don de profecía en el remanente? Que hoy en día ya no se hace. Por ejemplo. Acá está este librito. Que se llama el permanente don de profecía. Por el pastor y presidente Arthur Gobernador Daniels. Y miren lo que él dice en este libro. En el segmento de la dispensación mosaica, como hemos visto, el don profético se manifestó en una medida extraordinaria a través del gran profeta Moisés. ¿Qué se manifestó en la antigüedad? Uno de los dones espirituales. ¿Cuál es ese? El don de profecía. Esta manifestación continuó a través de los 40 años de los viajes de Israel desde Egipto hasta el río Jordán. Durante ese tiempo, tanto Aarón como Miriam, a quienes también se les había concedido el don profético. Así que habían otros también que tenían el don profético. Habían muerto. Josué, que iba a tomar el lugar de Moisés como líder, había recibido, ¿qué cosa? El don. Como muestra la siguiente declaración. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el espíritu. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante de Eliazar, el sacerdote, y delante de toda la congregación. Y le darás órdenes en presencia de ellos y pondré, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué dice ahí? ¿A quién iban a obedecer? ¿A el hombre o lo que el hombre decía de parte de Dios? Ah, ¿ven la diferencia? Algunos dicen, es que ustedes le creen a esa señora. No, nosotros no le creemos a la señora. Nosotros le creemos a lo que Dios le dio a la señora. Que es muy diferente. Miren qué más dice acá. Vamos a ver. Este profeta, hablando de Josué, por supuesto, bajo el liderazgo de Dios, quien a través del canal del don profético, ¿qué hizo? Dio la instrucción. Consejo. Consejo y ¿qué más? Tarea. Y dirección necesarios para el cumplimiento de la tarea. ¿Qué hizo Josué? Dio instrucción. Dio instrucción. Consejo. Y dirección. No es lo mismo que va a hacer el profeta en el tiempo final. Aconsejar, instruir y dirigir. A través de este don, Moisés fue comisionado para liberar a la nación de Israel de la esclavitud egipcia y para llevarlos de regreso a Canaán, la tierra de sus antepasados. Así, a través del don profético, el Señor continuó instruyendo y guiando a su pueblo. Josué tenía 86 años cuando recibió su comisión para guiar a Israel a través del Jordán hacia la tierra prometida y hacia la gloriosa consumación del gran movimiento del éxodo. ¿Cuántos años tenía Josué? 86. ¿Cuántos años tiene usted, hermanito? ¿Cuántos años tiene usted? 89. 89. Imagínense a Josué más o menos a esa edad. Pero era otra constitución. Sí, claro, ¿no? Era otra manera de vivir y todo. La alimentación. Pero les hago la pregunta. ¿Y qué pasó con esos 89 años antes de eso? 89. Porque es llamado al don profético cuando tenía 86 años. Durante 86 años, él sirvió a Dios sin el don de profecía. Pero ya cuando tenía 86 años, Dios le dijo, ahora te he escogido para ser mi profeta. Eso es un don. Dios lo da a quien él quiere dárselo. Sigue diciendo, desde ese momento hasta su muerte, 25 años después, Josué estuvo en comunión continua con Dios. El Señor le dio instrucciones detalladas sobre todas las partes importantes de su obra. ¿Hubo profetas en el Antiguo Testamento? Esto es el permanente don de profecía. Aquí hay otro librito. Aquel era Daniels. Este es Urias Smith. En este libro, el pastor Daniels da este estudio para defender el don de profecía en la iglesia. En este otro libro, las visiones de la señora de White, Urias Smith, nuevamente, también se encarga de defender el don profético. Y él escribe, una manifestación de los dones espirituales según las escrituras. Según las escrituras. Les hago la pregunta. ¿No hemos leído en las escrituras que en la Biblia se enseña el don profético? ¿El don de la profecía? Y miren lo que él dice. Hablando de este libro. Todo lo que nos proponemos aquí es simplemente afirmar que los adventistas del séptimo día creen en los dones del espíritu tal como se ha expuesto anteriormente. ¿Creemos en los dones espirituales? ¿Lo menciona la Biblia? Sí. Muchas gracias. Los adventistas del séptimo día creen que las diversas operaciones del espíritu de Dios, una vez expresamente establecidas en la iglesia, fueron designadas para continuar en ellas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el fin? Hasta el fin. Eso es muy importante. Hasta el fin. Porque no están limitadas. Y Dios nunca las ha retirado de la iglesia. Ahora miren lo que dice. Así como creen que la bendición original colocada en el principio sobre el séptimo día está todavía allí porque Dios nunca la ha retirado ni la ha puesto en ningún otro día para ellos, los adventistas del séptimo día. ¿La doctrina de qué? De los dones espirituales. Así que, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Una doctrina. Una doctrina. Les hago la pregunta. ¿El sábado qué es? Una doctrina. ¿Los diez mandamientos qué son? Una doctrina. Así que, ¿los dones espirituales a nivel de qué están? De la doctrina. De la doctrina. Los dones espirituales están al nivel de los diez mandamientos. Del sábado. Del santuario. De la reforma prosalud. Del estado de los muertos. Del bautismo. De la cena del Señor. A ese nivel están los dones espirituales. Así que, cuando nosotros vamos a dar un estudio bíblico, y vamos a doctrinar a las personas, ¿de qué doctrinas tenemos que enseñarles? No es la de los dones espirituales. Pero, ¿saben qué es lo que se hace hoy en día? Y como hoy en día ya no se da doctrina, ya no se enseñan los dones espirituales. Y como no se enseña la doctrina de los dones espirituales. ¿Qué dicen con estos libritos? No, yo no necesito esto. ¿Saben qué es lo que dicen? Yo, la Biblia, y solo la Biblia. Sola Escritura. Pero les hago la pregunta. ¿No miramos en la Biblia que aparece el don de profecía? Y entonces, cuando yo digo, esto, no lo necesito. ¿Estoy anclado en lo que dice la Biblia y solo la Biblia? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo uno de los dones espirituales. Uno de los dones. Estoy rechazando una parte de la Biblia. Una doctrina. Estoy rechazando una doctrina bíblica. ¿Se dan cuenta? Pero muchos adventistas están engañados por los falsos profetas. Porque el falso profeta nos va a llevar de todo viento de doctrina. Y nos va a decir, tú no necesitas esos libros. Para eso tienes la Biblia. Pero ahí mismo se están contradiciendo porque la misma Biblia te habla del don de profecía. ¿Te dan cuenta? Por eso, encontramos que en la actual iglesia, ya no se leen estos libros. ¿Y saben por qué? Porque aunque la gente lo quiera negar, estamos en apostasía. Omega. Y mire lo que dice. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día. ¿Y de quién está hablando Urias Smith? De los adventistas del séptimo día. Y aquí está hablando Urias Smith. De unos adventistas que van a creer en los dones proféticos. Los dones espirituales. Y aquí mire lo que dice. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día. Que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. ¿Bajo la bandera de quién? Satanás. Y si tienen la bandera de Satanás. ¿Del lado de quién están? De Satanás. Y si están del lado de Satanás, ¿qué son? Díganme ustedes. Son satánicos. Pues son satánicos. Hijos de vuestro padre el diablo. Son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Qué espíritu tienen? El espíritu satánico. Miren lo que dice. Los que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Oh, pero Satanás es astuto. Porque Satanás dice. Díganme si no es una falacia. Una mentira bien hecha. Porque la misma Biblia te manda a obedecer el don de profecía. Pero no solamente eso. Dice aquí. El último engaño de Satanás hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿En qué va a trabajar Satanás? En el testimonio. ¿En qué va a trabajar Satanás? En que usted diga. Yo no necesito esto. Yo no necesito eso. ¿Por qué creen que la iglesia está como está? Porque no hay profeta. Pero miren la diferencia de estos hombres. Miren lo que dice aquí. Dicen para ellos. Para estos fieles adventistas. La doctrina de los dones espirituales. Tal como se expone. En los capítulos mencionados. Es una doctrina tan que. Tan especial. De la revelación. De la revelación. De la revelación. De la palabra de Dios. Como lo es. ¿Qué cosa? El sábado. ¿Qué más? El santuario. ¿Qué más? El estado de los muertos. ¿O qué más? O la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no rechazan la doctrina. De la segunda venida de Cristo. Porque sería obvio. Pero ¿saben qué doctrina. Se van a rechazar. Cuando se venga la ley dominical. La del sábado. Esa la van a rechazar. Puesto que toman. Las escrituras. ¿Quiénes? Los verdaderos adventistas. Del séptimo día. Como la palabra de Dios. De hecho. Y en verdad. No pueden rechazarla. Pueden explicar. ¿Qué cosa dice aquí? Tan fácilmente. Tan fácilmente. El sábado. El bautismo. La cena del Señor. Y muchas otras doctrinas. Prominentes. Y bíblicas. ¿Como qué? Como los dones. Como la doctrina. De los dones espirituales. Y por lo tanto. Los adventistas. Del séptimo día. Creen. Que rechazarla. Es ser culpable. ¿De qué cosa? De error. Y que recibirla. Es esencial. Para la unidad. De la fe. Defendían el don profético. Sí. Sí. Sí lo hacían. Además. De este punto de vista. Teórico. Sobre el tema. Sigue diciendo. Uriah Smith. Y además. De las operaciones comunes. Del espíritu de Dios. Los adventistas. Del séptimo día. Creen. Que tienen. En su medio. Una manifestación especial. Que responde. A al menos. Uno de estos dones. Que han sido puestos. En la iglesia cristiana. Esto se encuentra. ¿Dónde dice ahí? En las visiones. En las visiones. ¿De quién? De la señora. De la señora. Elena G. De Guay. Publicadas. En las obras. Tituladas. Experiencias y visiones. Con suplemento. Testimonios para la iglesia. Y dones espirituales. Testimonios para la iglesia. Les hago la pregunta. Los dones espirituales. ¿Es esencial enseñarla? Sí. Claro. Y dentro de los dones espirituales. ¿Qué don hay que tiene la iglesia? El don de profecía. Y ese don de profecía. ¿En quién se manifestó en la iglesia? En Elena G. de Guay. ¿Cuántos años tenía ella? Diecisiete. Diecisiete años. ¿La podía llamar Dios como profeta? Sí. Vamos a hacer un ejemplo. A nosotros no nos tocó vivir ese periodo. No nos tocó vivir. Pero a los que les tocó vivir. ¿Qué tuvieron que hacer? Para aceptar. Tuvieron que probar. Si verdaderamente era un profeta o no. Tenían que probar los espíritus. Un sermón no basta hermanos. Para presentarle todas las evidencias. Que Dios mostró. A través de ese don profético. Pero hubieron. Doctores que estaban enfrente. Cuando ella tenía una visión. Hubieron médicos. Analizando el pulso de su cuerpo. Hubieron médicos. Analizando el aliento. La respiración. Ocurrieron cosas sobrenaturales. Deteniendo por más de una hora. Una Biblia pesada en la mano. Investigaciones científicas le hicieron. A nosotros no nos tocó mirarla. Pero a los que vivieron en su tiempo. Les tocó hacer eso. Les hago la pregunta. Cuando vinieron los apóstoles. Que fueron llamados por Jesús. Ellos estuvieron cuando Dios llamó a Moisés. No. ¿Y cómo es que ellos aceptaban a Moisés? Como profeta. Por suceso. Por suceso. Porque ellos. Tuvieron que ir a leer a Moisés. ¿Cómo nosotros vamos a saber. Si lo que ella escribe es verdad? Léalo. Pruébelo. Asegúrese. No solamente. Diga. No. Yo no los necesito. Porque mi pastor me dice. Que yo no los necesito. Porque simplemente estoy haciendo. Lo mismo que hace el evangélico. O mi pastor dice. Que es el domingo. Y yo le creo a mi pastor. No. Asegúrese usted. Léalo usted. Para ver si es de Dios o no. Y usted se va a dar cuenta. Esta misma declaración. Como dijo el hermano. Es dispararse en el mismo pie uno mismo. Porque dentro de las veintiocho creencias. Que el adventista tiene. Y que hoy. Rechaza. Es la misma que los condena. Porque dentro de sus veintiocho creencias. Miren lo que dice la número dieciocho. El don de la profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo. Es la profecía. Este don. ¿Qué cosa es? Una marca. Identificadora. De la iglesia remanente. ¿Qué es? Una marca. Y si yo no tengo esta marca. Entonces. Soy yo de la iglesia remanente. No. No significa. Entonces. Puedes ser adventista. Y estar en la iglesia adventista. Pero eres nominal. Acá le entraba acá. Porque no tienes. Lo que dice Apocalipsis doce diecisiete. Y el dragón se enfureció. Y se fue a hacer guerra contra la mujer. Los que tienen los mandamientos de Dios. Y el testimonio de Jesucristo. Pero muchos se llaman adventistas. Y ellos mismos. Pisotean su. Creencia número dieciocho. Y fue manifestada. En el ministerio de Elena G. De Guay. Como la mensajera de Dios. Sus escritos son fuente continua. Y autorizada de la verdad. La cual provee para la iglesia. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Qué cosa? Consuelo. Dirección. Instrucción. Y corrección. También hacen claro. Que la Biblia es el único estandarte. Por la cual toda enseñanza. Y experiencia. Debe ser probada. ¿Se dan cuenta? Esto. Pero hoy en día. Por un lado. Dicen. Nosotros tenemos una doctrina. La número dieciocho. El don profético. Pero por otro lado. Miren lo que dicen. Evite la tentación. Esto es ahora una tentación. Evite la tentación. De llevar al púlpito. Un libro. De Elena G. De Guay. Y. Citar extensamente de él. Es apropiado leer un pasaje. De sus escritos. En la reunión de oración. O como pensamiento devocional. De una reunión más pequeña. Pero en el culto del sábado. Los atentistas. Predican de la escritura. Así lo expresan. Nuestras creencias básicas. Tal. Como se registra. En el manual de la iglesia. No es una contradicción. Eso hermano. Sí. Es una gran contradicción. Y eso está. En la revista del anciano. Esta revista. Que le mandan a los ancianos. De. La número 32. Página 5. Revista del anciano. Revista del anciano. Nunca lo había escuchado. Número 32. Número 32. Página 5. No y ahí. Les dan más citas. Este estudio. Que colocaron aquí. Se llama. El uso de los escritos. De Elena G. De White. El uso de los escritos. Es decir. Este escrito. Lo podemos usar. Hermano. Allá en su casa. Allá. Para nuestra lectura personal. Pero eso es. De traerlo aquí. Mira aquí. Y en sábado. No. No. Porque. En las iglesias adventistas. En sábado. Ya no se cita eso. Para nada. Ni miércoles. Ni miércoles. No. Por eso. Para los hermanos. Ni en las casas. Que están aquí conectados. Por eso es que estamos aquí. Porque muchos de nosotros. Citamos estos libros. Los sábados. Y por haber citado estos libros. Los sábados. Vas para afuera. Vas para afuera. La mensajera del Señor. Dicen testimonios para ministros. Que antes de que las plagas caigan. El Señor. Llamará. Y sacará. De las iglesias adventistas. Nominales. A que salgan de ahí. Porque han rechazado su verdad. El rechazar esto. Es rechazar la palabra de Dios. Y es el comienzo de la apostasía. De la gran apostasía. Hermano. Si dice. Revista de los ancianos. Revista del anciano. Aquí mire. De la anciana. Revista del anciano. Número treinta y doce. Página cinco. Lo de dos. De la anciana. Revista del anciano. El depósito. ¿Verdad? El depósito. No puedo buscar. Ahí lo puede usted encontrar. Número treinta y dos. Página cinco. Número treinta y dos. Página cinco. Ya para finalizar. Me voy a saltar esto. Esto también lo escribió. El pastor William Spicer. El Espíritu de Profecía en el Movimiento Adventista. Donde él hace una buena disertación y un buen estudio para llegar acerca del don de profecía. William Ambrose Spicer. Pastor. Este es William. En el otro libro que se llama Heavenly Vision o Visiones Celestiales. También él habla del don de profecía. Donde él dice que después de que la hermana White dice la sierva de Dios fue sepultada en 1915. Pero sus libros están hablando a nuestro pueblo en todo el mundo. Y a menudo esta instrucción parece estar escrita. No para su día. Sino para nosotros hoy. La inspiración marcha junto con el movimiento. Habla con voz viva. Y hoy. Hoy y para nuestro día. Los libros no mueren. Pero el crítico dice. Ahora. ¿Dónde está tu espíritu de profecía? Tu profeta está muerta. Bueno. Veamos el tipo. Un momento. El Señor escogió a Moisés como su profeta a través del viaje por el desierto. Habló mensajes de guía de Dios. Pero justo antes de llegar a la tierra de Canaán. Dios despidió a su siervo. Y un poco más tarde. Bajó. Bajo la instrucción. Que Moisés. Había escrito. Por el espíritu de profecía. El pueblo marchó a la tierra prometida. Moisés murió. Pero ¿qué pasó con sus escritos? Quedaron. Quedaron. Y siguieron siendo guía para el pueblo. Ahora bien. No intentaría aplicar mecánicamente un tipo en cada detalle. Pero es una ilustración para al menos. Hemos marchado en el largo camino. Ayudados por la instrucción del espíritu de profecía. Estamos cerca de la frontera de Canaán celestial. Y ahora el Señor ha despedido a su sierva. Y bajo la instrucción que nos ha sido dada. Dentro de poco. El movimiento marchará hacia la tierra de la promesa eterna. No es así. Este otro pastor. John Norton Logro. También escribió del don de profecía. Donde habla. Como el don de profecía. Iba a ayudar a su pueblo. Pero la Biblia también dijo que se iban a levantar. ¿Qué cosa? Yo les recomiendo que cuando puedan. Lean este libro. Un nuevo profeta. Para la iglesia adventista del séptimo día. Ahí en este libro hermanos. Se van a mencionar varios profetas que han sido. Levantados en la iglesia adventista. Que sean considerados como la continuación de Elena G. de Guay. Como Ana Bárbara Garmier. Lo menciona el libro. Ana Phillips. Saben ustedes que el pastor A.T. Jones. Citaba los escritos de Ana Phillips. Hasta que un día la hermana Guay le escribió. Porque estas dos vivieron contemporáneamente con la hermana Guay. Hasta que la hermana Guay le escribió. Y le dijo. Alonso A.T. Jones. Estoy sorprendida que te hayas dejado engañar tan rápido y fácilmente. Que lo leí. Estoy sorprendida A.T. Jones. ¿Y quién era A.T. Jones? El que fue y defendió. El que fue y defendió la ley dominical. Y el que recibió el mensaje de la justificación por la fe. Miren. Cerebro el hombre. Se dejó. Pero se dejó engañar. Por un falso profeta. Él predicaba desde el tabernáculo de los 10 centavos. Usando los escritos de Ana Phillips. Los citaba desde el púlpito. Hasta que un día uno de los hermanos que estaban sentados ahí en el templo. Le dieron hermano. Y esos escritos que usted lee. ¿De dónde son? Y a él tuvo que decir. Bueno. Son de la profeta Ana Phillips. ¿Cómo? Ya tenemos otra profeta. Le empezaron a preguntar. Y a él aceptar que ya había otra profeta. ¿Qué tenían que hacer los adventistas? Probadlos. Probadlos. Ahora vamos a probar si Ana Phillips es profeta. Pero da la casualidad que para ese entonces. Estaba todavía la profeta. Y esta profeta. Dijo de esta otra profeta. Falsa. Se descubrieron sus mentiras. Oh, pero si hoy en día usted desenmascara a un falso profeta. Criticón. ¿Llamarían Criticón entonces a Elena G. de White? ¿Qué nos le dirían a ella? Aquí mismo. Viene otra tercera profeta. Falsa. Margaret Rowell. Esta comenzó. Después de que murió Elena G. de White. Se levantó diciendo que. Esta. Se levantó diciendo que ella era la sustituta del don de profecía. Bajo Elena G. de White. Ya cuando ella había muerto. ¿Qué creen ustedes que hicieron los pastores que estaban al cargo de la iglesia? Probarlos. Y se les descubrió todas sus mentiras también. Después de ella. 1929. Viene Víctor Tacho Juta. Otro profeta también. Que es el reemplazo de Elena G. de White. El tercer Elías. Literal. Dicen ellos. Y aquí aparece. Arthur Daniels. Quien fue. Con otros. Hombres. A probar. Si él era un verdadero profeta. No pasó la prueba. De este profeta falso. Se levantó ahora. Los Davidianos del séptimo día. La vara del pastor. De este profeta falso. Hay un pastor. Varios pastores. Los Davidianos tienen una estrella. Ellos dicen que es la estrella de David. Una estrella verde. Que es el que. Él levantó. Y todos. Tienen ajustes. Como el profeta. Que sustituyó. A Elena G. de White. Y saben que es lo que ocurre. Que hay. Adventistas. Del séptimo día. De la corporación. Que se ponen a escuchar. A seguir. Y compartir. Los predicadores. Y sermones. De esta misma iglesia. O rama. Los Davidianos del séptimo día. Y lo que le están dando a la iglesia. Es lo que su falso profeta. Dejó escrito. Y ahí andan los Adventistas. Del séptimo día. Escuchando sermones de Enoch Martín. Ay mira que bonito predica. Si pero no sabes que él viene de la rama de Víctor Tacho Jutte. Para que fueron dados los dones espirituales. ¿Se acuerdan? Para la perfección de los santos. Para la perfección del hombre. Para llegar a la plenitud de Cristo. Para no ser niños fluctuantes. Y para no andar en todo viento de doctrina. Si leyeran estos libros. Y los compararan con los que él escribió. Se les caería la venda de los ojos. Pero como ni leen estos libros. Ni leen lo que él escribió. Y solamente son seguidores de hombres. Oidores de hombres. Ahí los mira usted. Ay que bonito predica. Pero en realidad lo que les están dando es vino de Babilonia. ¿Saben que dice este señor? Que todos los Adventistas tenemos que irnos para Jerusalén. Y que allá se va a levantar el reino Davidiano. Y desde Jerusalén. Que va a ser la sede central. Va a ser controlada toda la obra de la iglesia. Pero por otro lado. La hermana White dice. Que nosotros no tenemos que hacer nada en Jerusalén. Pues entonces. ¿A cuál de los dos profetas le creemos? Porque uno dice una cosa. El otro dice otra cosa. Entonces ¿a cuál le creemos? ¿No es así? La hermana White apoyó la posición. De los siete sellos. Las siete iglesias. Las siete trompetas. En el historicismo. Viene este señor. Y dice. Oh el primer sello comienza allá con Adán. Y la primera trompeta también allá. Viento de doctrina. Viene otro. 2013. Ernie. No. Más reciente. Profeta de Dios. Mensajes de Dios para su pueblo. Camino a la Canaán. Ernie no. ¿Y este es adventista también? También es de todos los que les he mostrado. Son adventistas del séptimo día. La profecía decía. De en medio de vosotros se levantarán. Ernie no. Tiene otro que dice. Ser el segundo Miller. John Scottram. Alemán que se movió a vivir a Paraguay. 2012. Te faltó con Rady. Hay muchos alemanes ahí en Paraguay. Viene una nueva profeta. Deise Escalante. Deise Escalante. Recientemente. ¿Ya qué año? 2019. Ah mira. ¿Va dónde el COVID? ¿Por qué está COVID? Imagínense. ¿Y ustedes creen que no se van a seguir levantando más falsos profetas? Tomado hermano. Ay hermanos. ¿Saben que por presentar estas cosas a mí como me llueven comentarios en las redes sociales? Molesta porque es la espada. No y la cosa es que prefieren escuchar a aquellos que andan a ver. La espada es la verdad. Pero gracias a Dios. Que por uno de estos temas que presentamos. Me llamó una hermana. Me dice que llevaba 30 años. En la vara del pastor. Y en la serie que yo di de seis sermones de los pioneros adventistas en contra de la vara del pastor. Ella pudo darse cuenta comparando los testimonios de la hermana White. De los pioneros y de las doctrinas que enseña Víctor Tacho Bote. Y así como se levantan unos hermanos para criticarnos. Porque no nos critican el mensaje. La doctrina. Nos critican que nosotros señalamos a las personas. Yo no estoy señalando el carácter de las personas. Yo estoy mostrando lo que ellos enseñan. Que es muy diferente. Es muy diferente. La Biblia me dice probar los espíritus. No lo dice así. Eso es lo que yo hago. Yo me voy a lo que enseñan. Yo no estoy diciendo si son ladrones. Si son mal hablados. Si se van a ir al infierno. No, no, esa no es mi tarea. Yo no estoy para eso. Pero a mí la Biblia me dice prueba los espíritus. Y más porque dice mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. En una ocasión Dios le dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? En otra ocasión Dios le dice a Malaquías. ¿Dónde está tu compañero? Y Malaquías dice mi compañero, el que teme a Dios, aquí está conmigo. ¿Ven la diferencia? Cuando usted ama a su compañero, usted le va a mostrar el error. Ya de él depende si quiere seguir en el error. Pero tú ya cumpliste. La Biblia dice, la sangre de ellos ya no la demandaré de ti. Ya no, porque ya les dijiste. Pero muchos. Por el dinero no se atreven a decir. Por las repercusiones. En la actualidad, de ahí se escalante y se seguirán levantando hermanos. Yo me quedo con esta cita. Finalizamos. Del pastor Urias Smith. La Biblia dice que con nuestra boca vamos a confesar lo que nosotros creemos. Primera de Juan 4.2. El que no confesare con su boca, dice. El que no confesare con su boca. Yo creo en la Biblia y solo la Biblia. Pero da la casualidad que la Biblia a mí me enseña que tengo que creer en el don de profecía. Si yo lo rechazo, yo no estoy sentado sobre la Biblia y la Biblia solo. Estoy tomando parte de la Biblia nada más. Pero no la Biblia completa. Así que. Esto que tenemos aquí es el don de profecía. Esto. No es una adición a la Biblia. Son consejos, instrucciones, direcciones, amonestaciones de Dios para su pueblo. Para que pueda llegar a la Canaán celestial. El mismo que inspiró este libro es el mismo que inspiró este libro. El mismo que inspiró a Moisés es el que inspiró a Josué. Y el mismo que inspiró a Josué es el mismo que inspiró a Jeremías. Y el mismo que inspiró a Jeremías es el mismo que inspiró a Daniel. Y el mismo que inspiró a Daniel es el mismo que inspiró a la mensajera del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leerlos Para ver Si son verdad o son mentiras Yo los invito a que los lean Y los invito a que lean este librito ¿No la consiguen? No lo conseguimos Ah Ese librito Ese librito está en inglés Lo puede uno conseguir En inglés Gracias a la cooperación De una persona En Argentina Este Me dio la oportunidad de poderlo tener En español En pdf En pdf Y gracias a Dios Que como me lo compartió en español Y fui a hacerse orado en el inglés Lo pude leer todo Y pude aprender Mucho más Medir Viene Son 50 objeciones Que trae aquí este librito Donde hacen 50 objeciones Que le hacen al espíritu de profecía Y el pastor Y el pastor Urias Smith Se encarga de ir Contestando Contestando Todas esas 50 objeciones Que le hicieron a la hermana 50 preguntas 50 preguntas 50 preguntas Pero las va delineando Urias Smith No Pues está tremendo Donde él dice Que por ejemplo No en Este Acerca de la puerta cerrada La puerta abierta Todo lo contesta Las visiones Las visiones Su contexto La sacan Fuera del contexto Y atacan a la persona Así que hermanos Yo sé que fue larguito Les pido disculpas Pero Este Era necesario Terminarlo Esto lo vamos a subir También a la página De YouTube Cuando Este Mañana lo subimos Para que ya Estén los que quieran Compartirlos Pues ahí está Y dar Otra revisada Y dar Como dice el hermano Otra revisada Y también que haya acceso A esos libros Si Si ustedes quieren Yo se los puedo compartir Vía Whatsapp Ustedes lo leen A Unos hermanitos Que están igual En el sostén propio En esta misma línea Ellos son de Paraguay Y ellos tienen su Me gusta el ministerio Del hermano Arnaldo Porque Este Tienen su Tienen una copiadora Tienen una cortadora Y ellos se las ingenian Para Este Para Imprimir los libros Imprimir los libros Y ellos así manualmente Ahí Nos mandan Nos comparten videos Donde nos están mandando Como están Sacándole copias A los libros El gran movimiento Dicho sea de paso Los que no tienen El librito Del gran movimiento Adventista Pues una hermana De Los Ángeles Nos regaló Una caja De ese librito Y Para los que no tienen Que es un libro Que necesitamos leer Todo El gran movimiento Adventista Se los vamos a dar Antes de marcharnos Oh Gracias Y este Y estos hermanitos De Paraguay Están imprimiendo Todos estos libros Y ahí ellos Les hacen su portada Los engargolan Y luego se empiezan A leer Los empiezan A subrayar Y hacen otros También para repartir De esos libritos Que hoy Están en inglés Pero que otros hermanos Se han tomado Este La disposición Bajo la dirección De Dios De traducirlos Así que Saben ustedes Que también hay otro hermano En México Que está traduciendo Las lecciones De la escuela sabática De Los Pioneros De Está mejor Del inglés Al español Por ejemplo Las preguntas Que yo les presenté aquí Es de una lección De escuela sabática De Los Pioneros Y así hay varios hermanitos En diferentes lugares Que gracias A la colaboración De ellos Es que nosotros Hemos podido obtener Estos materiales Ya tengo un tema así Del sacado de ahí Si Lo que bañaron Ya saqué un tema ahí Así que hermanos Afiancémonos En la palabra de Dios Y en los testimonios Ya miramos Que Satanás Lo que quiere es Quitarnos El don de profecía Porque sin profecía El pueblo perecerá Vamos a ponernos De rodillas Vamos a darle Gracias a Dios Amatísimo Dios Amatísimo Dios Que tu morada Está en las alturas De los cielos Una vez más Señor Te damos las gracias Por habernos dado La oportunidad De compartir Este mensaje Donde Claramente Se cumple Tu palabra Cuando dijiste Que el dragón Se enfurecería Contra la mujer Y haría guerra Contra aquellos Que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo El testimonio De Jesucristo Como bien lo dice Tu palabra Es otro título Para el don De la profecía Otro título Para el don De profecía Es el ser Profeta De Dios Hoy mi Dios También nos advertiste Que se iban a levantar Muchos falsos profetas Y lo estamos mirando Pero a veces También es nuestro error Porque no escudriñamos Tu palabra Porque no Conocemos nuestra historia Porque no sabemos De donde venimos Y para donde vamos Por eso también cometemos Tantos errores De asociarnos O registrarnos Con otras organizaciones Fuera De la corporación Adventista Pero de igual manera Tu estas levantando Mensajeros De diferentes partes Del mundo La semana antepasada Tuvimos una reunión Donde habíamos cerca De 24 obreros De sostén propio Estábamos Reunidos Y fue hermoso Mi Dios Porque pudimos saber Que hay varios Obreros Que se están levantando Nos trajeron Las buenas nuevas De que hay un Grupo de hermanos Que se salieron Del movimiento Un momento de reforma Conocieron Conocieron este mensaje Del sostén propio Y ahora están avanzando Bajo este mensaje Recibimos noticias Mi Dios De que Se están dando Seminarios en Perú Del sostén propio Y que gracias A esos mensajeros Que se están levantando Se están levantando Más grupos De laicos Que van a terminar La proclamación Del mensaje De Apocalipsis 18 Porque tu mensajera Dice que será Un movimiento No será dado Por ninguna Denominación U organización Dice que se volverá A repetir Ese movimiento De 1840 1844 Dirigido por la Poderosa mano De Dios Y del Espíritu Santo Recibimos noticias Mi Dios También De que Hay algunos hermanos Que se están levantando En Angola Otros Ya están ubicados En Portugal Otros hermanos Se seguirán levantando En diferentes partes Del mundo Y lo único Que nos va a unir Es precisamente Esto Señor Usted La doctrina La enseñanza Y nos vas a unir En un mismo espíritu En un mismo sentir En un mismo querer En un mismo pensar No es el hombre El que lo une Esto es Espíritu Santo No es el hombre El que dirige esta obra Es tu Espíritu Santo No es el hombre La cabeza Eres tú Mi Dios La cabeza Nosotros seguimos A nuestro Señor Jesucristo Él es Nuestro Pastor Él es nuestra cabeza Él es nuestro dirigente Él es nuestro líder Él es nuestro presidente A Él seguimos Y a Él servimos Y todo lo que hacemos Lo hacemos Para honra y gloria De Él En reconocimiento De que un día Estábamos perdidos Y Él nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Te ruego y te suplico Por este grupo Que está aquí Señor Aquí en San Diego Que tú los sigas ayudando Que tú los sigas animando Y que se sigan manteniendo En esta misma línea El sostén propio Esto hiciste Y que se puedan Seguir preparando Para poder diferenciar Entre lo que es de Dios Y lo que no es tuyo Gracias porque Trajiste con bien A cada uno de tus hijos Bendice a sus hogares Bendice a sus hijos Bendice a sus familias Como dice Deuteronomio Capítulo 28 Bendice su salir Y bendice su regresar Bendice sus trabajos Bendice su canasta De amasar Bendice sus almacenes Bendice sus graneros Y que todo sea Para tu honra y tu gloria Todo esto te lo pedimos Y te lo suplicamos En el precioso Y bendito nombre De tu Hijo Nuestro Señor Y Divino Salvador Jesucristo Amén 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 Gracias.